Novio de Daniel Conde, Reta Thalía. Si te preocupas, suelte el billete. Hola, 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 familia Let's, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Tras la controversia que suscitó en las redes sociales luego de que la cantante Thalía se manifestara en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No, no está bien congregarnos. No, no está bien salir agrupados. No está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. Porque eso es fortalecer. No, por favor, señores. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, Pero todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio. O sea, yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa! No, pues, todo el mundo le aplaudió. La felicitó, dijo, es cierto. La salió en televisión, en los periódicos, diarios, revistas. Pues, todo el mundo diciendo, bravo, Thalía, es verdad que se hace una conciencia para su pueblo mexicano. Sus fanáticos, los que compran sus discos. Fueron algún día a sus conciertos, vieron sus telenovelas. En fin. Pero Giovanni Medina, ex novio de Dinel Conde, el padre de su hijo, sorprendió a muchos retando a Thalía y a otras celebridades como a Sergio Mayera de la Micha, Julio César Chávez y a Giovanni Dos Santos. También retó a políticos de México como Antonio Pérez Garibay, Canex Vásquez Hector Suleiman y el ex esposo de Charlene, Gerardo Islas, a que se unieran a la causa del hashtag, quédate en casa, yo te apoyo. La iniciativa es ofrecer patrocinio a familias mexicanas de bajos recursos. Y Giovanni puso el ejemplo patrocinando a 10 familias con 5 mil pesos mensuales. Ahora, él le pide ayuda a otros personajes quienes dicen estar preocupados por el pueblo mexicano, que aman su gente mexicana, su pueblo y que por favor quédense en casa, quédense en casa. Y es por eso que Giovanni dice, pues ayudemos a los que queremos que queden en casa, para que no se enfermen. Pero a ninguno de ellos retó de la misma manera que lo hizo con Thalía. Amigas, amigos, los saludo con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo con mucha seguridad. Como sabemos, las medidas sanitarias hoy nos obligan a todas y a todos a quedarnos en casa. Sin embargo, para mucha gente esto representa una situación prácticamente dramática. ¿Cuál es la situación? Para la mayoría de mexicanas y mexicanos es necesario salir a las calles a buscar el sustento del día a día. Esto es una situación real y emocionada. Les comparto que me he encontrado con comentarios tan crudos como decirme, señor, yo no puedo quedarme en mi casa, porque si yo me quedo en mi casa, si no me mata el virus, me va a matar el aire. De ese tamaño y de esa gravedad es la situación hoy de muchas y de muchos mexicanos. Es por esto que intentamos encontrar una solución. Si bien hemos iniciado una acertada campaña en la que invitamos a la gente a quedarse en su casa, esta campaña se ha caracterizado por el hashtag Quédate en mi casa, tampoco les hemos llevado soluciones. Y esa es la realidad. Únicamente les exigimos quedarse en casa, pero no les decimos cómo, ¿no? Entonces es por esto que hemos intentado buscar una solución a medida de nuestras posibilidades. Y esta la vemos en sumar a ese hashtag tres palabras. El hashtag Quédate en casa le vamos a sumar las palabras Yo te apuesto. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es esta solución? ¿Qué es el Yo te apuesto? Les doy un ejemplo. En mi caso, quiero asumir públicamente el compromiso de que entre mi hijo y yo, con mucho esfuerzo, hemos decidido apoyar a 10 familias mexicanas con la cantidad de 5 mil pesos mensuales cada uno, en tanto duro de la contingencia. Es decir, en tanto ellos no puedan salir a las calles a buscar este sustento necesario para ellos y para sus familias. Recordemos que en esto estamos juntos todos. Si ellos, por salir a buscar el sustento, son contagiados inevitablemente, en alguna escala nos va a llegar a nosotros. ¿Qué familias vamos a apoyar? He pedido que me hagan llegar las diferentes familias interesadas por esta vía su casa con las siguientes características. Ya sea que hayan perdido su vida por causa de la pandemia o bien que nos demuestren que necesitan salir a la calle para buscar subsistir en el día a día. Una vez conocido en los casos, elegiré 10 porque esas son las posibilidades que no tengo. Pero no nada más es eso, y aquí viene una parte muy importante, seguramente la más importante de nuestra campaña, que es quédate en tu casa, yo te apoyo. Y es que con mucho respeto quiero solicitar el apoyo para la gente, para las familias mexicanas a las siguientes personas. En este caso, donlar es de nueva 10 personas. Y diariamente, la verdad a la tarea de estar invitando a ayudar a más personas con el fin de que esto alcance a la mayor cantidad de comunes vecinos. Las personas a las que quiero pedir apoyo en una primera instancia son, por orden fin de género, la señora Adela Micho, la señora Payasori, porque vimos recientemente una mujer muy preocupada, porque las familias mexicanas, porque los mexicanos y mexicanas no salieran de sus casas. Pues bueno, aquí tal vez ella encuentre una buena rica, un buen ensignado para poder apoyar a estas familias de su amado mexicano y lograr el objetivo que ella también pretende, que es que la gente pueda emplearse quiero pedirle a la gente a la señora Taliazo quiero pedir el apoyo también del diputado Sergio Moya quiero solicitar el apoyo para la gente del diputado de Cabrera Vista quiero solicitar el apoyo del alcalde del gran campeón mexicano podría decir el antrofe Julio César Chávez quiero pedir el apoyo para la gente de la familia de la familia cualquiera de sus miembros o todos ellos que puedan formarse esta tarde quiero solicitar el apoyo para la gente de Jalisco especialmente al señor Antonio Pérez Alivar quiero solicitar el apoyo para la gente del gran del señor Canet Vásquez quiero solicitar quiero solicitar el apoyo para la gente de un empresario innovador con mucha vocación altruista Javier López Cacerín y por último este día quiero solicitar el apoyo de un empresario de un gran deportista de un empresario de un empresario de un empresario de un empresario la que ha hecho hasta canciones en Instagram que está hasta mandándole directas al presidente de México por su manera de decirle a la gente que salga a comer salga a la diversión y que no se queden en casa esa misma Thalía guardó silencio total en las redes sociales lo único que colocó el día de hoy fue su patrocinio a alumnos aguacates aguacados mexicanos y fue lo único que publicó el día de hoy cero en contestación a Giovanni nada sobre el reto nada sobre Hasha quédate en casa yo te apoyo absolutamente nada guardó silencio lo único que publicó fue unos stories en Instagram donde promocionó su nueva como se llama su nueva canción música que compuso creo que se llama tímida creo que así se llama y que estaba haciendo frío donde vive es lo único que había salido el sol that's it pero nada de nada de lo demás los únicos que si aceptaron el reto fueron de Giovanni fueron Antonio Pérez quien colocó esta imagen que están viendo aquí con sus nietos y usando el hashtag también lo hizo Adela Micha y el ex de Shirley quédate en casa yo te apoyo se llama esta iniciativa y esta convocatoria me siento muy afortunada de que me hayan invitado a participar de ella que me hayan convocado a formar parte de esto que pues hemos llamado se va a convertir en un círculo virtuoso la convocatoria hoy es a quedarnos en casa quédate en casa y sin embargo hay tanta gente porque así me lo ha manifestado también a través de redes sociales pero a través de llamadas y a través de la radio y a través de todas las plataformas mucha gente que simplemente no puede parar ¿de qué se trata esto? yo voy a destinar para esto es lo que puedo hacer en este momento 25 mil pesos para que sean distribuidos este primer mes de paro en nuestro país a 10 familias distintas 10 familias que no pueden parar cuyo jefe de familia jefa de familia simplemente no puede parar yo voy a contribuir y los voy a apoyar con 2 mil 500 pesos a cada una de estas 10 familias para que se queden en casa y se los voy a dar a estas 10 familias que se pongan en contacto conmigo por esta vía que me platiquen cuál es su situación yo los voy a apoyar pero el objetivo es que con este apoyo se queden en casa porque es la única forma que vamos a poder lograr mitigar este virus y a mi vez voy a convocar a otras 5 personas a que hagan lo mismo son 5 personas que voy a robar en este video les va a llegar el mensaje y yo espero que porque los conozco y sé de su generosidad yo sé que harán lo mismo y así esto irá creciendo hagamos lo que nos toca yo los invito y a 5 personas en este momento las arrobo aquí en este video quiero reafirmar mi compromiso con el movimiento quédate en tu casa yo te apoyo mediante el cual enviaré paquetes de apoyo alimentario a familias de la Mixteca poblana que estén en peligro por esta pandemia por último quiero reconocer en especial a todo el personal del sistema de salud en Puebla y en el país por la labor heroica e histórica que están haciendo y reiterarle al gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta mi disposición como miembro de la comisión de presupuesto y crédito público para redireccionar los recursos que sean necesarios para invertirlos en la salud y el bienestar de nuestra gente es momento de unidad es momento de trabajar sin clientes políticos por lo que exhorto a mis compañeros a que trabajemos unidos junto al Ejecutivo del Estado junto al Presidente de la República junto a los Presidentes Municipales emanados de las distintas fuerzas políticas con un solo fin la vida de Puebla y los poblanos porque hacemos más juntos que cada quien por su lado que tengan muy buenas tardes Dios los bendiga eso es hablar con hechos nunca me esperé que Giovanni estuviese haciendo algo así me sorprendió me tomó por sorpresa en realidad lo que creo que más me cayó como un balde de agua fría fue que él mismo se hizo cargo de 10 familias a 5 mil pesos al mes y eso sorprende eso fue muy sorprendente para mí no me la esperé ya vieron ustedes de que él y Ninel solo hace un escándalo que el bebé no sabe ella con quien está que no me deja verlo que a donde se fue que terminaron de que se pelearon que ella anda con otro que él anda solamente eso había conocido de Giovanni y de sus escándalos con otras personas en fin pero nada como lo que estamos viendo ahora ojalá que Thalía acepte el reto ya que ella dispone de mucha buena economía en dólar y que ahora que dice que está muy preocupada por su pueblo por la gente que compra sus discos por la gente que vio sus novelas por las personas que compran su música y que la apoyan ojalá que los apoye para que ellos puedan permanecer en su casa como lo hace ella ojalá que Thalía desmienta a personajes como Laura Bozzo que a Calimba que dijeron que ella habla así porque no vive en México que no enfrenta la situación de que no tiene idea lo que está pasando en México habla de esa manera ojalá que demuestre con acción su gran preocupación al igualmente ojalá que Sergio Mayer que no solamente es actor que la gente vio sus novelas todas las cosas que ha hecho en teatro que la gente ha gastado dinero por irlo a ver y para apoyar sus proyectos televisivos y teatrales y del cine además de ahora que es político y que realmente pues demuestre cuánto amor le tiene a su pueblo ayudando a otras familias a que también permanezcan en casa lo mismo por Julio César Chávez ojalá verdad que tanta que la gente invirtió en sus peleas ahora apoyan al hijo ojalá que él también pueda unirse a esta buena causa y también ayude a sus compatriotas mexicanos para que permanezcan en casa y igualmente a Giovanni Dos Santos que le debe tanto al pueblo mexicano siendo extranjero lo acogieron en el soccer como se dice en el fútbol y que y que de igual manera que lo han apoyado en su carrera así también él apoye además de todo ese montón de políticos que Giovanni mencionó que demuestren que realmente aman al pueblo y que son para el pueblo que opinas llamita bien encendida con mucho neón para comentar estamos preparando videos para ti y solamente para ti suscríbete marca la campanita para que recibas la notificación cuando lo subamos recuerda no queremos que se apague ninguna de nuestras llamitas que pertenecen a nuestra familia LED que su luz siga brillando color colores de un y para eso que tienen que hacer quedarse en casita seguir las reglas que tenemos que seguir aquí de prevención lavarse la mano lavarse la boca ustedes ya saben ahora las nuevas reglas que muchos de ustedes tienen por ejemplo de la cuarentena de ya no estar reuniéndose con muchas personas quedarse en casita familia esa es la mejor manera de prevenir cualquier cosa que pueda suceder quedarse en casita y ya saben mi filosofía es también estar de rodillas en rezo y oración show me love dale like al video hasta el próximo hasta la próxima familia lit suscríbete ya tu robotico te recomienda estos otros videos